Del barrio me voy, del barrio me fui Triste melodía que oigo al partir Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo Del barrio me voy, del barrio me fui Triste melodía que oigo al partir Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo Rota la ilusión de mi esperanza Toda la razón de mi existir Y este corazón se quedó solo también Buscando su consuelo en el ayer Del barrio me voy, del barrio me fui Triste melodía que oigo al partir Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo Música Del barrio te vas Si, del barrio me fui Triste melodía que oigo al partir Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo Del barrio te vas Del barrio me fui Del barrio me fui Triste melodía que oigo al partir Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo Del barrio me fui Triste melodía que oigo al partir Del barrio me fui Triste melodía que oigo al partir